Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Acceso a la información relacionada con la reunión y la protesta pacífica. La población debería tener un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a información sobre la manifestación pacífica mediante una divulgación proactiva y la promulgación de legislación. La legislación que facilite ese acceso debería basarse en el principio de máxima difusión. Las excepciones deben aplicarse solamente cuando exista riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información sobre la protesta pacífica. Corresponde a la autoridad pública demostrar que la información queda dentro del ámbito de una excepción y sus decisiones deben estar sujetas a supervisión y examen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.